Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob bendice a sus hijos. Vamos al capítulo 49 de Génesis y los versículos 1, 2 y 3. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo, Juntaos y os declararé lo que os sucederá en los días venideros. Juntaos y oíd hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, fortaleza y principal de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y continúa allí la lista de los hijos de Jacob, juntamente con la declaración de bendición que hace para sus hijos, o en algunos casos también la declaración de lo que iba a venir con la descendencia de ese hijo. Queremos aclarar dos puntos muy importantes. En primer lugar, cada declaración de bendición dada a los hijos era una profecía sobre la historia inmediata de las tribus de Israel. ¿Qué queremos decir con esto? No es que Jacob los está predestinando para. Me gustó un comentario que dice que el carácter de una persona a lo largo de una vida puede proyectar el futuro que le espera. Algo así como las mamás en su intuición dicen verdad al hijo con lo ordenado, limpio, estudioso, cariñoso y amable que eres te espera tal cosa. Lo que está diciendo es tienes todo para poder llegar a. Pero también las madres dicen mira, con lo rebelde, caprichoso, desordenado y sin interés de vida y todo lo que te espera es no es que la madre esté predestinando al hijo o a la hija para que llegue a vivir así. Lo que está diciendo es con base a lo que he visto y a lo que has mostrado entonces lo que espera es eso para esa persona. Aquí también Jacob lo que hace es eso profetizar para lo que iba a venir de inmediato a los descendientes de ellos. En segundo lugar Jacob también acá si ustedes leen ahí atentamente este capítulo no va a perder de vista al Mesías como la máxima esperanza de salvación. Por ejemplo Génesis 49, 10 y 11 dicen así No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siloj y a él se congregarán los pueblos atando a la vida su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Lo que está diciendo acá Jacobes miren en medio de todas las bendiciones no perdamos de vista que el pueblo del Señor lo que está anunciando en el caso de él por supuesto es va a venir el Mesías va a venir el Mesías vendrá alguien a quien todo pueblo se le humillará le adorará vendrá alguien y hasta da algunas pistas acá ¿verdad? lo del pollino lo del vestido lo de la sangre o sea está señalando está mostrando al Mesías venidero y en esa bendición que él hace para sus hijos cuando llega a Judá por ejemplo lo que acabamos de leer está diciendo necesitamos no perder de vista que realmente nuestra máxima esperanza es la salvación en Cristo Jesús dos cosas para aprender número uno las bendiciones de Dios están dispuestas para todos nosotros recibamos esas bendiciones acerquémonos a él número dos la bendición más grande en realidad es la salvación en Cristo Jesús la salvación en Cristo Jesús aquí ellos recibieron lo que les esperaba por decirlo así pero no debían perder de vista que la máxima esperanza era Jesús y para nosotros la máxima esperanza de salvación se llama Cristo Jesús que esa sea tu esperanza y que siempre perseveremos en el Señor Dios te bendiga soy Ebro Oler recuerda hoy es el día de tu salvación el día de tu salvación de tu salvación de tu salvación